Recordó Ruiz Boix que en primer lugar negoció el convenio el consejero delegado de Amanecer, José Vera, y que luego tomó el testigo la teniente alcalde delegada de personal, Dolores Marchena, siendo ahora el turno del propio alcalde. Sabemos, reconoció que hay diferencias relevantes en lo concerniente a jardinería según se trae de funcionarios y laborales del Ayuntamiento, empleados de Madesa o de Amanecer. Agregó que en cualquier caso la mayoría de los empleados de Amanecer son personas discapacitadas que cuentan con pensiones de la Seguridad Social para complementar sus sueldos, de manera que algunos perciben al final incluso más que los jardineros del Ayuntamiento. Finalizó explicando que hay que valorar que el Ayuntamiento cumple a la hora de abonar las nóminas y que en ningún momento se han planteado recortes de plantillas ni expedientes de regulación de empleo, sean ERES o ERTE. Un encuentro el que vamos a mantener con los representantes, con el comité de empresa de este Centro Especial de Empleo de Amanecer, que llevamos ya unos meses tratando de la negociación del convenio colectivo, un convenio colectivo que finalizó a finales del año 2012 y que la realidad de cómo tenemos atadas las manos todos los gobiernos locales debido a las exigencias del gobierno central de no incrementar la plantilla, de no incrementar los salarios, pues prácticamente nos deja muy poco espacio en la negociación. Esa maduración de estas decisiones que no corresponden a este alcalde, que no corresponden a este gobierno, sino que vienen impuestas por instancias superiores, en este caso por el gobierno del señor Rajoy, hacen casi inviable cualquiera de las peticiones o de las demandas que se han planteado en las distintas mesas de negociación que han existido, al principio lideradas por el consejero delegado, señor Vera, últimamente por la delegada de Recursos de Humanos, mi compañera Loli Marchena, y en el día de hoy en las que las voy a encabezar yo. Tratamos de tener los mismos convenios ante las mismas tareas, sabemos que hay ahora mismo diferencias relevantes además entre empleados que se dediquen a la misma ocupación, en este caso la jardinería, si bien son del Ayuntamiento de San Roque, si bien son de la empresa municipal Emadesa o si bien son de la empresa pública del Centro Especial de Empleo Amanecer. No tiene mucha lógica esa realidad, pero estamos imposibilitados para cualquier tipo de mejora ante las exigencias del Gobierno central. Por tanto, quiero mostrar por mi solidaridad con los empleados de la empresa Amanecer, indicarle que nuestra propuesta es la de que tengan el mismo convenio colectivo que el Ayuntamiento de San Roque, que los funcionarios que los laborales del Ayuntamiento de San Roque, por lo menos en la parte social, en la parte de las ayudas sociales también, pero con dificultad para tratar de acometer las peticiones en cuanto a los salarios. No estamos ahora mismo en disposición legal para poder atender esas peticiones. Aunque también me gustaría señalar, como he dicho en la anterior rueda de prensa, que la amplia mayoría del número de empleados del Centro Especial de Empleo Amanecer son personas con discapacidad que en muchos casos también cuentan con alguna pensión por esa discapacidad y que por tanto vienen a sumar ingresos entre los que perciben por parte de Amanecer y los que perciben de la seguridad social, lo que hace que tengan unos rendimientos al final incluso superiores a empleados de la misma tipología del Ayuntamiento o de la empresa amadeza.